Estoy defraudada porque no me han dado ninguna otra, ¿cómo le digo?, respuesta sobre el caso. A mi hijo se dedicó, siempre le gustó el periodismo. Andaba desde pequeño, haciendo cartas y cositas, preguntando a la gente qué pasa. Por ahí un nanito agitador, ¿se acuerda?, uno de bigotito que salía siempre en Crónica Roja, esa tontería, ¿no?, que no sé por qué nos han separado, ese es un mal elemento, un mal sano. ¿Quiere saber cuánto gana el administrador o el gerente de TC Televisión, actualmente el señor Cuello Beseque, Carlos Antonio? Ocho mil dólares, más que el mismo presidente de la República. Y en las que él denunciaba, por ejemplo, el caso del señor Pedro Delgado, a quien Fausto le investigó sobre los títulos falsos que tenía. No hay absolutamente nadie condenado y hasta el día de hoy no tenemos realmente identificado el móvil del crimen. Las tramas de la muerte de Valdivieso, todos son tramas montadas. Ellos saben qué pasó, ellos saben exactamente desde hace tiempo. El Estado vino acá a mi casa, abrió el ministro de esa época, me ofreció el oro y el moro. Ya han pasado ya cerca de seis años y todavía no tengo ninguna cosa positiva de parte del Estado. Música Música Música